Que sigue, tratar, tendría que seguirlo, o sea que ya lo hayan... ¿Ya lo hayan bajado? ¿No lo deportaron? No, no. Sí, no. Yo creo que tiene más chance él que Jocas, mirá lo que te digo. ¿Qué? ¿De permanecer? De quedarse, de quedarse. ¿En serio? De quedarse. ¡Montelongo estás por ahí, bomboncito! ¡Vamos! ¡Oh, el hotel, ahora! ¡El hotel! ¡Ven a ver! ¡Ven a ver! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué maravilla! ¡Qué lindo! ¡Qué linda habitación! ¡Montelongo, Montelongo! La verdad que muy lindo hotel, estamos acá, bueno, el reportando desde Catar para todos nuestros compañeros de desayunos informales, muchas gracias. Gracias, Montelongo. Uy, qué cama grande para usted solo, me imagino, ¿no? Sí, 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 cama quinsay. Ajá. Y, bueno, no he salido del hotel, les digo, llegué el viernes acá. ¿Pero cómo? No, mucho calor, no, no salgo. Pero, Montel, ¿cómo no vas a salir? No, no salgo, no, 52 grados de la sombra. Mira, no, amás mucho porteño, no por la calle, no, no, no me hallo, no me hallo. Veo acá en el hotel, ¿viste? El hotel se llama el hotel La Blanqueada, que es de un uruguayo que, bueno, prosperó mucho acá en Catar. Mirá qué bueno. Con el negocio de los camellos. Ajá. La Blanqueada. Sí, sí, el hotel La Blanqueada es este. Mirá, qué lindo. Muy lindo hotel, con ventilador de techo, cuatro aspas. Bueno, tiene todo forrado en lambrís. Ah, pero último modelo. Pero el lambrís es para acá. Te digo, por las fotos que compartió Wissan, está mejor, ¿no? Está como un escalón. Ellos están todos juntos. Pero ellos están todos juntos. Ellos no tienen baño privado, ellos van todos juntos. Van todos juntos al baño. Lo que van a hacer los cuentes. Todas las partes, sí, no tienen separación el baño. Sin embargo, tengo baño privado. Tiene un biombo, dice que tiene un biombo. Sí, un baño muy bien equipado, con toallas comunes, toallas de cola y todo lo que... Ay, toallas, toallas de cola. Para la higiene personal, tanto del periodista como de cualquier periodista que viene acá. Monte, ¿y qué tal la tensión? Muy bien, muy bien. Los cataríes son muy amables. ¿Es verdad que sus toallas están, tienen su nombre? ¿Bordadas? Sí. ¿Están bordadas con su nombre, Monte? Sí. Sí, me las bordan acá y son toallas frescas. No hace calor. Las ponen adentro de una... ¿El frigo? ¿Y el idioma? ¿Cómo se ha manejado con el idioma, Monte? Bien, bien. Realmente, tengo un traductor que no está acá ahora, justo fue a comprar frutas. Pero, porque yo no mando a hacer los mandados, a mí sí tal pedo todo el día. ¿Cómo dice eso, Monte? Les cuento... No, no hay problema con eso. Les cuento que, bueno, ayer sí salí a almorzar con la selección, con la chiquilina de selección, en el hotel donde están ellos, en el Pool Mandoja. ¿Están en Abu Dhabi? Pero están en Abu Dhabi, usted nos dijo que están en Qatar ahora, están, no es como... ¿Y Abu Dhabi dónde queda? Es un toque. Qatar, es una ciudad, por favor. Sí, pero... No, no. Bueno, estuve... ¿Loja o...? Estuve almorzando con los chiquilines de la selección. Fui a hacer una nota y me dijeron, quedate, quedate a almorzar. Digo, no, yo me gusta más el carrito. Pero no hay carrito. ¿Pero le cocinó con terruccio? Claro. Y me dicen, no, quedate, me insistieron, patatín que patatán. Patatín que patatán. 110 años tiene esa frase. Patatín que patatán, Coco. ¿Cómo se traducirá eso por el traductor, no? Claro. Baladín, baladán. Y me siento y aparece este chiquilín como es el que está ahora, que es de los mejores, el... Pelisteri. El pajarito. El pajarito. El pajarito Valver. El aljón. ¿Cómo que está de moda, no? El aljón, está jugando muy bien. El aljón ahora. No, no, no lo dudo. No lo dudo, pero es un chiquilín. Y me dice, Montes, ¿me puedo sentar al lado suyo? Ay, mirá. Con la bandeja, ¿viste? Con la lenteja y todo. Y le digo, mirá, me gusta comer tranquilo, le digo. Ay, no, ¿cómo va a despreciar? Si no hablas mucho, sentate, le digo. Ay, no, ¿qué vas a...? Y me dice, no, porque yo lo conozco a usted, es la época de la liga comercial. Claro. Que jugó la final, el clásico deportivo Cacones. Ay, no te puedo creer. Con la liga sanitaria, mi padre jugaba en... Justamente, claro, en la competencia sanitaria marrones, fue la final. Y usted hizo aquel gol de chilena, le digo, sentate, sentate, pibe. ¿Cómo inspirás que Montes, para que seas futbolista? Claro, me decía también, le digo, no te digo que me gusta comer tranquilo, le digo. Hablás después, le digo, hablás con tus compañeros, pesadito. ¿El cauterucho lo sirvió bien? Bien, pero la comida floja. No, ¿cómo floja? Floja la comida. ¿Iritaba también? Quiero comer risco, quiero comer risco. Sí, sí, le... Que me dio asado frío, que quedó de fuego sagrado, con un capper. Y después le dije, mirá, carterucho, le digo. ¿Carterucho? Cauterucho. Mirá, carterucho, le digo. Venía un poquito, carterucho, le digo. No. Dime una cosa, mirá que esto no es fuego sagrado, le digo. El asado que me diste estaba más duro que los redonditos ricotas al día del cumpleaños de Patricio Rey. No, Monti, ¿qué dices? Bueno, otra nota de color que quiero hacer acá es comentarles el precio, alguna cosa de los precios. A ver. Lo que conviene mucho acá es la espuma de afeitar. ¿La espuma de afeitar es barata? Está 100 pesos menos que Montevideo. Está barato el Durazno. ¿El Durazno? ¿El Durazno, Aníbal o Durazno? El Aníbal. Todo el Aníbal. Claro. Claro, no se afeita a nadie, que la regala. Por eso es barato, claro. No, unas barbas que parecen... Claro. ¿Puedo buscar acreditaciones ya para entrar en los estadios o...? No, pero ya me las dieron de acá. Ah, de acá, mirá. En Daepu las pasé a buscar. Bueno, vamos a las noticias, señores, que hay noticias más allá de los reportes. Acá está Estú Mundial, Darwin. Mirá lo que es ahí. ¿Cómo viene el Darwin? También la anotó ahí, viste, a lo último. Eh, dos goles. Todos los jugadores metieron dos goles ahí. Dos. En Tancur, en Tancur. Qué rico. Es tu Mundial, Chiquilín. No lo desaproveches. Araujo. Y Araujo, ¿qué tal todo el mundo pendiente? Acá está, señores. Araujo arroja buenos pálpitos. Uy, anda mal del estómago. Mirá que arrojado cosas, pero malos pasos. No, va a andar bien, va a andar bien. Bueno, coordinador, vamos a la noticia de Uruguay, que también, no me quiero olvidar de Uruguay, mientras yo estoy acá y otra gente está allá sufriendo. Coordinadora de ollas, los detalles que tiene la fiscalía. ¿Viste todo lo que pasó con las ollas? Sí, nuevo capítulo. Nuevo capítulo. Se destapó la olla, ¿eh? Pero viste que al final eran, no sé, cantaban más ollas, eran un relajo bárbaro. Eso dice el ministerio. ¿Dice el ministerio? Ah, no, es todavía la justicia, estaba por hablar. La justicia ahora tiene que investigar. Ah, bien. Yo pensé que ya estaba. Pensé que ya está todo cocinado. Bueno, logré sacarme la cosa blanca, que no sé cómo se llama la túnica. ¿Por qué? Me dieron un permiso especial acá a los cataríes, porque le digo, mirá, yo sufro mucho el calor, le digo, catarí. Catarí. Y me dejaron andar solo con el collete. Bueno, la hora de los santos. ¿Quiénes son los cuatro santos uruguayos que pueden ser canonizados? A ver. Bien. Mirá qué música puso el Rodri. ¿Cómo se llama? Cuando los santos vienen marchando. Bueno, en cuestión de horas el Papa anunciará la beatificación del obispo Jacinto Vera, el mismo año que nombró a la primera santa uruguaya, y mientras avanza el proceso de otras figuras, como el Padre Cacho. Padre Cacho. Más merecido que el Padre Cacho. La verdad. Más santo que el Padre Cacho, la verdad. Ahora, lo que me llamó la atención es que entre los cuatro no entremos ninguno de nosotros, ¿no? De los que estamos acá. Ni el Pato, ni Mosquilo, ni el Rafa, el negro Rafa, ni Folabela. Yo qué sé, gente que podríamos estar en la lista. ¿Usted quiere ser canonizado? No, yo no. El Cholo. Pablo, pasa que el Cholo con el antecedente de Río ya ahí. No, ¿qué dices? El Coco podría ser, también. El Coco. Agarrando la época de ahora, ¿no? De la parte de las cumbias, porque ahí... Cuca, no, no la veo, no la veo. No, a Cuca no la veo, pero ni lejos. Lucía, menos, menos, menos. Hay un pasado, hay un pasado muy... No, el pasado tú. Muy destablado del libro. Cata podría ser santa. Cata, sí. Amás es de Florida. Claro. Tan cono. Tiene la luna estrella, Sote. Claro. Tiene luz propia, ¿no? A Catita la veo como para ese lado. De cámaras, ninguno. Ninguno veo. No, 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 sonidista menos. Luisito. Pero Luisito es más budista, ¿viste? Parece un monje tibetano. ¿Y el dire? Este, no. ¿Producción? ¿Producción? Producción ahí. El fruti. El fruti. Ay, el fruti que es puro amor. Pero ya tiene pinta monaguillo el fruti. Ay, que es puro amor, es verdad. El monaguillo bueno. De fraile. Tiene pinta de fraile ya. No, de bueno, de bueno. Es el único bueno. Es bueno, regala amor, fruti. Bueno, el tamaño del trasero materno. ¿Eh? Señor, me revisto las pruebas. Ya las noticias. Es importante. El tamaño del trasero materno influye en la inteligencia del bebé. Sugiere el estudio. Ay, chiquita, 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 chiquita. Yo sé que está gritando, Mariana. Es Einstein, es Einstein. El chiquito es Einstein. Ah, la hija Alejandra, sí. Ministra de Educación y Cultura, mínimo. No, ¿qué pasa? En dicho reportaje, el investigador explica que se necesita una gran cantidad de grasa para fabricar el sistema nervioso del recién nacido. ¿Verdad? Y que este tipo de grasa abundaría en las partes posteriores femeninas. Claro. ¿Los tuyos, Lucía? Tenerlo. Pobrecito. Parece que las mujeres han evolucionado para acumular estas grasas y aferrarse a ellas hasta que llegue un bebé. ¿Se entiende? El bebé agarra todo de ahí. Todo lo que agarra. Todo. Es bobo el bebé, te digo, es bobo. El almacenamiento. Juicio monte. Yo no puedo creerlo. No, no, el juicio monte. Es un desgenerado el bebé. Agarra ahí, después la teta. No. Este, bueno, esto es increíble, ¿no? Yo no sabía, pero tiene una explicación científica, ¿no? Sí, sí. Ahora, yo pregunto, ¿no? Si los hombres fueran de la misma forma que el tamaño determina la inteligencia, mi hijo sería el fundador de Google, por ejemplo. Y es una torrante que anda ahí, un baú que anda con las murgas. No, no va a decir eso. Con las murgas, para que yo no sé de dónde sacó este chiquilín. Me saca canas verdes. Ay, con las murgas, ¿a dónde vas a llegar, nene? No digas que... Ahí los pasos de tu padre. Bueno, me terminé, me terminé la noticia, señoras y señores. ¿En serio? No, esta hora la guardo para mañana porque la vida es una sola y hay que... Defensor, campeón de la Copa Uruguay. Vamos, Defensor, nomás. Alejandra, Defensor. Con Betadela. Todos somos Defensor ahora. Hoy todos somos Defensor. Bueno, señores, me voy a pegar un baño en sales milenares. ¡Ay, qué lindo! Todo con espuma. Sorprendanos, Mariana, a ver de dónde sale. Y tengo cuatro cataríes que me hacen así con una... No, qué feo. Que me ventilan. ¿Una palmera? Con una palmera. Qué lindo. Sí, señor. Vamos arriba, señores. Que pasen bien allá en Uruguay. ¿Hace calor allá? Sí, hace calor. Está lindo, por suerte. Acá pesadísimo, pesadísimo. No vengo más a esto. Qué quicoso, no se puede creer.